Erizo y Conejo, el susto del viento. Erizo y Conejo estaban en el huerto. Conejo comía coles y Erizo buscaba caracoles. El viento se puso a jugar con un montón de hojas e hizo con ellas un remolino. Conejo se asustó, gritó y se metió en el tronco hueco. Erizo no había visto el remolino, pero se asustó con el grito de Conejo y lo siguió. ¿Qué pasa, Conejo? He visto un monstruo. ¿Era grande? ¡Uy! Más alto que tú y que yo juntos. Y sucio. Estaba lleno de tierra y hojas secas. Y aullaba como el viento. El viento seguía jugando con las hojas por aquí y por allá. Algunas entraron en el tronco donde estaban escondidos Conejo y Erizo. ¡Uy, qué viene! Gritó Conejo y salió corriendo hacia la derecha sin mirar atrás. ¡Uy! ¡Ay, socorro! Gritó Erizo que no llegó a ver nada, pero se asustó por el grito de Conejo y salió corriendo hacia la izquierda con todos los pinchos de punta. ¡Uy! Conejo corrió y corrió muerto de miedo. Con sus fuertes patas llegó lejos enseguida. Entonces se paró y pensó. ¡Pobre Erizo! ¡Lo he dejado solo con la bestia! ¡Tengo que volver con él! ¡Puede que necesite mi ayuda! Conejo volvió hacia el tronco hueco, pero antes se revolcó en el barro para parecer más fiero y se ató a la cabeza dos ramas que parecían dos cuernos. Erizo corrió y corrió hasta que encontró un agujero donde esconderse. Entonces pensó. ¡Pobre Conejo! ¡Puede que esté en peligro! Erizo volvió hacia el tronco hueco, pero antes se revolcó en un montón de hojas secas para que se le clavaran en los pinchos y agarró dos ramas que parecían zarpas. Conejo y Erizo llegaron al tronco al mismo tiempo, cada uno por un lado. Erizo no reconoció a Conejo porque estaba cubierto de barro y parecía tener dos cuernos en su cabeza. Hizo Erizo para asustar. Conejo no reconoció a Erizo por las hojas que llevaba pegadas y las ramas que parecían zarpas. Dijo Conejo para asustar. Erizo tiró las zarpas de mentira y salió corriendo hacia la izquierda muy erizado. Al correr, las hojas que llevaba pegadas en sus pinchos se le fueron cayendo. ¡Chocorro! ¡Que me come! Conejo tiró los cuernos falsos y salió corriendo hacia la derecha, sin mirar atrás, con un gran susto en el cuerpo. El aire le fue quitando el barro que llevaba pegado. Ya sin disfraz, Conejo llegó a la otra punta del huerto y vio que algo llegaba corriendo. ¡Ay, Erizo! ¡Menos mal que te encuentro! Pensaba que un monstruo con grandes zarpas te había atrapado. Pero no te preocupes, yo creo que podemos volver al huerto. ¡Le he dado un buen susto! ¡Ay, Conejo! ¡Cómo me alegro de verte! Creía que una bestia de grandes cuernos te había devorado, pero he logrado que salga corriendo. ¡No creo que vuelva! ¡Le he dado un susto de muerte! Y juntos volvieron al huerto. Conejo se puso a comer coles sin dejar de mirar de reojo a un lado y a otro, por si volvía aquella bestia que en realidad no existía. Erizo empezó a buscar caracoles con mucho cuidado, por si oía algo acercarse. El viento seguía haciendo remolinos y revolviendo las hojas de los árboles y el polvo de los caminos. Pero como nunca se queda quieto mucho rato, enseguida se fue lejos de allí y no volvió a asustar ni a Erizo ni a Conejo. ¡Gracias!